Este proyecto les voy a compartir, me trajeron esta puerta y les vamos a hacer unas patas en redondo de 3 octavos ya lo estamos aquí haciendo, lo estamos haciendo dobleza en fuerza este es el redondo de 3 octavos, es de fierro, entonces la vamos a convertir en una mesa ahorita le vamos a hacer unas escuadras, aquí con solera de 3.16, yo creo que por una y media para que sean las bases de las patas y van a ir atornilladas, con una intermedia para que no se salga este es el redondo de 3 octavos, déjenme su comentario, esta es una manera de reciclar esta puerta ya ven que ahorita el vintage y lo reciclado está poniéndose de moda, entonces le vamos a poner, esto va a quedar como superficie y sus patas, no olviden suscribirse y compartir, dejar su comentario estamos aquí armando las escuadras que van a ser con solera, tenemos nuestra lámina y una escuadra así es como van a quedar, primero las punteo para ver que todo esté en orden y ahorita les aventamos un cordón para que queden a una sola pieza, y aquí ya tenemos, les hicimos este detalle a las patas si se dan cuenta no están totalmente rectas, las doblamos a fuerza y se les hizo ese doblez para que tengan un poquito de apoyo les comparto ya terminamos lo que es esta mesa, este trabajo que se le hicieron aquí sus bases pueden ver ahí están las escuadras en solera y así es como quedó ya solamente le van a poner un vidrio en la parte de arriba y les va a quedar el funcionamiento que ellos pedían recuerden las patas fueron hechas con redondo de 3 octavos y solera de 1.5 x 3.16 no olviden compartir y comentar muchísimas gracias y hasta la próxima